En días pasados, algunos habitantes del barrio El Diamante manifestaron inconformidad porque según ellos la presidente de Junta de Acción Comunal del sector no permite la construcción de un parque recreativo para los niños. Hoy la lideresa acude a Enlace Noticias para hacer una denuncia pública según ella porque algunos habitantes irrumpieron en su hogar causando daños materiales. En el día de hoy vengo porque ayer esa misma persona que vino pues a mal informar va a mi casa a buscarme y al no verme coge con piedras y me parte los vidrios de la casa junto en compañía de su esposo, compañero sentimental. Entra a mi casa, a mi andén con un machete buscándome, tengo pruebas, el video donde me llama a decirme que salga, me daña pues el andén, mi rejita y la verdad pues ya aquí siento yo que está en peligro mi vida, ya hay un temor, hay un temor muy grande. La mujer afirma que los individuos fueron detenidos por la policía pero en la audiencia fueron dejados en libertad por no tener antecedentes judiciales. El cuadrante que ya tiene conocimiento de esta problemática que hay de amenaza, de lesiones personales actúan inmediatamente menos de ocho minutos por eso es que logran capturarlos a ambos en el momento de los hechos y se los llevan, se los llevan al comando. Allá pasan la noche, hoy se hizo, digamos, el fiscal coge el caso pero lo deja en libertad argumentando que solamente fueron daños al bien ajeno y cual es un delito que es querellable y considerable. La lideresa asegura que temen por su vida ya que en días pasados recibió agresiones físicas.